Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el famoso implemento de seguridad Halo Bueno, como ustedes saben, Ferrari va a probar una nueva versión del Halo que es el famoso implemento de seguridad que va a proteger la cabeza del piloto en caso de un accidente que fue propuesto por el equipo actual líder del campeonato Mercedes en los entrenamientos del Gran Premio de Austria que se disputarán este fin de semana y que el Gran Premio de Austria se disputará este domingo 3 de julio y se dice que la estructura actualizada va a ser de titanio en vez de que fuera de fibra de carbono y ya mucho se ha hablado y se ha escrito del famoso Halo que se ha discutido mucho el famoso y escrito el famoso Halo en la Fórmula 1 por qué es lo que propuso el equipo Mercedes y ya que ha ganado respecto a la cúpula de Red Bull que no pasó por desgracia los test de accidente y es por eso que Ferrari probará una segunda versión de titanio durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de pasar el concepto a esta prueba el siguiente paso será discutir la idea de implantar esta nueva versión antes de que la Fórmula 1 se vaya a Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, espero que esta versión, espero que la nueva versión del Halo ayude más a proteger la cabeza de un piloto en caso de un accidente para que tenga menos posibilidad de riesgo de muerte como lo que pasó ya en el Gran Premio de Japón de 2014 con Jules Fianchi y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera